Hey yo, RGC en acción, comentando la locura Nena suda, nunca pierdas la cordura, vamos a arroparnos para hacer travesura Quien no duda, si apenas empieza la locura, te juro mami, te trataré con ternura Nena suda, nunca pierdas la cordura, vamos a arroparnos para hacer travesura Quien no duda, si apenas empieza la locura, te juro mami, te trataré con ternura Balsa que pasó, ya la rumba se formó, quiero ver a todo el mundo con el alboroto Súbete en el palo de coco pa' que quedes loca, y después mamita dame un beso en la boca Apenas estás sintiendo la calentura, no hables tanto mami, cómete toda la verdura Y de seguro, quieres que la cosa se extienda, ve y cómprate dos platanitos en la tienda Tú tienes calentura, se subió la temperatura, vamos a bañar no buen sudor, que ricura En la sala, en el baño, en el jardín o en el predil, contigo nena linda yo quiero compartir Nena suda, nunca pierdas la cordura, vamos a arroparnos para hacer travesura Quien no duda, si apenas empieza la locura, te juro mami, te trataré con ternura Te juro mami, te trataré con ternura